Es una verdadera fiesta, es un día de júbilo, porque antes que nada quiero celebrar, lo voy a decir públicamente dentro de unos minutos, una iniciativa que tuvo el señor rector de la Universidad Nacional de Córdoba, Maguito Lleón Boreto, de transformar esta comisión que en su momento, cuando yo fui vice-rector conjuntamente del rector Hugo Lluri, era una comisión para festejar los 20 años de la manzana jesuítica, de la declaración como patrimonio de la humanidad por la UNESCO. El rector actual, el señor Boreto, transformo esta comisión, mejor dicho, modifico y hacerla permanente. O sea que todos los años, nosotros, Universidad Nacional de Córdoba, integrante de la manzana jesuítica, bueno, yo en este momento también agradezco públicamente, lo voy a decir, me ha designado para que coordine esta comisión permanente de homenajes, año tras año, todos los 29 de noviembre cada año. Hoy es un día de julio, cuando fue declarado patrimonio de la humanidad la manzana jesuítica en las cinco estancias. Entonces... Es un lujo que sea justamente patrimonio de la Universidad Nacional de Córdoba, ¿no? Todo lo que va a ver con esta manzana. Y no solamente eso, con el Centro Cultural, el Centro Cultural de la Universidad Nacional de Córdoba, que también tuve el honor, como dice el rector, de inaugurar en el mes de junio, julio. Y este año nosotros estamos haciendo los... Digo, nosotros, Universidad Nacional de Córdoba, estamos haciendo los trámites para que se extienda esta declaración de patrimonio de la humanidad también al Centro Cultural. En este momento también... Bueno, ustedes han visto, ha venido hasta el arzobispo, se le va a rendir homenaje también al padre Alfonso, que es rector de la Universidad Católica, pero no como la gestión de rector de la Universidad Católica, sino por la colaboración permanente, la labor, más allá de las cualidades del ser humano, de la persona de compromiso con la sociedad, sino con la colaboración permanente que ha tenido el padre Alfonso con esta comisión de homenaje. En su momento se hizo reiterando a los 20 años de la manzana jesuítica. 20 años, lamentablemente, no tocó en época de la pandemia. Nosotros trabajamos esta comisión, bueno, en su momento fue en el año 2019, comenzamos a trabajar un par de meses, se festejó lo mismo en época de la pandemia y los 20 años, pero el año pasado, en los 21 años, hicimos el acto central de la declaración de patrimonio. Y reiterando hoy, con esa resolución rectoral, del actual rector, bueno, lo ha modificado el carácter permanente que tiene esta comisión para festejar, año tras año, los 29 de noviembre, que es la declaración de patrimonio de la humanidad por parte de la UNESCO.